Invocar la nostalgia del pasado, aunque sea solo por instantes, es como tratar de apresar entre los brazos el color jacintino de la distancia. Pero, si se consigue, su dulzura es como la fragancia suave y fugitiva de las flores de primavera, desecadas con bergamota y laurel. ¿Cómo brotarán las lágrimas al leer en algún viejo pergamino a mi querida hija, mis alhajas y mi sortija? ¿O en cartas amarillentas, con el amor aún fresco y hermoso, aunque la tinta se haya ido desvaneciendo? Buenas noches, amor mío, y que Dios te tenga de su mano. Lo que para ellos fue presente, ¿qué difuso es ahora? El pasado es un presente convertido en mudo e invisible. Y puesto que es mudo e invisible, el recuerdo de sus miradas y sus murmullos es infinitamente precioso. Somos el pasado del mañana. En este mismo momento nos vamos borrando como las imágenes pintadas en las esferas móviles de los relojes antiguos. Un barco, una cabaña, el sol y la luna, un ramillete de flores. La esfera gira. El barco asciende y se hunde. El sol pintado de amarillo se pone. Y nosotros, que éramos lo nuevo, vamos adquiriendo un carácter mágico. El zumbido de las ruecas de hilar ha cesado en las casas y ya no oímos los pedales del telar. El rumor rápido y sedoso de la lanzadera. El golpe sordo intermitente del batán. Pero la imaginación lo oye todo. Y esa es la melodía del romanticismo. Cuando las cosas antiguas son también objetos propios del campo, es más fácil escribir sobre ellos porque existe una permanencia en la vida rural, una continuidad que hace que el lapso de los siglos permanezca un segundo. Gracias. 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 Gracias.